Un pop-it así probablemente esté bien. Entonces, ¿qué debo poner primero? Avellanas o Nutella. Creo que debería comenzar con chocolate para untar y cubrir el pop-it con él. Más, más, nunca se puede tener demasiada Nutella. La pequeña Jane realmente quiere complacer a su papá y a su mamá y regalarles algo delicioso. Así que se tomó muy en serio el proceso de cocción. Ahora tengo que poner una avellana en cada burbuja. Realmente espero que les guste esta futura barra de chocolate. La mayor parte del trabajo está hecho. Se ve bastante delicioso. Todo lo que queda por hacer es poner esta obra maestra de confitería en el congelador y esperar un poco. Es muy difícil esperar cuando deseas tanto ver el resultado. Eso es todo. Probablemente esté listo ahora. Genial. Mamá, papá, mire lo que hice. Cariño, buen trabajo. Son avellanas cubiertas de chocolate. Pruébenlas. Jane tiene potencial para ser una futura pastelera. Estoy a dieta, pero ¿cómo puedo no probar lo que hizo mi hija? Se ve bastante delicioso. Es realmente bueno. Sí, dame uno también. Solo que una pieza más grande. Me gusta. Oh, no me siento bien. ¿A mamá no le gustó mi chocolate? Espero llegar a tiempo. ¿Por qué no probaste chocolate? Es realmente delicioso. Uf, no se preocupen. Me siento mejor ahora. Ay, cariño, ¿qué te pasa? Lo di por hecho muy pronto. Todo es mi culpa. ¿Qué he hecho? No, vamos. Al menos pruebo un bocado. No lo haré. Es buen chocolate. Jane, Frank, parece que vamos a tener una nueva adición a nuestra familia. ¿Qué? Espera. ¿Voy a tener un hermano o hermana? Sí. Oh, cariño, ¿no te sientes bien? No, solo estoy muy, muy feliz. Una ecografía es un procedimiento estándar al que debe someterse toda mujer embarazada. Es tan emocionante, pero parece que tendremos que esperar un rato. Pregúntale a esa chica si es la última en la fila. Lo haré. Disculpe. ¿Sí? Oh, lo siento, fue un accidente. Espero no haberte lastimado demasiado. Está bien, no te preocupes. La barriga de mi mamá definitivamente necesita protección. Ya estoy en eso. Cariño, ¿qué estás haciendo? Listo, ahora estás a salvo. Guau, tu hija es tan inteligente. Poptube, es mi color favorito. ¿Puppet? Así no será aburrido esperar. Pasemos rápido antes de que reaccionen. Jane, esa fue una gran idea. La distracción funcionó. Bueno, aquí estamos, nos ahorramos tiempo. ¿Y qué es eso? ¿Qué máquina tan inusual? Vamos a probarla nosotros mismos. ¿Qué hay en la pantalla? Mira, hice un gran simple dimple. Deja que haga mi trabajo, por favor. Ah, gracias. Hola. Ese hombre raro me asustó. Finalmente, vayamos al ultrasonido. No se preocupe. Ahora podremos ver a su bebé en esta pantalla. Espere, ¿qué diablos es eso? ¿Le pasa algo a mi bebé? Esta es la primera vez que veo algo así en toda mi carrera. Creo que ese era el problema. Creo que el médico debería revisar mi barriga de nuevo. Espero que sea niño. Realmente quiero tener un hijo. Felicitaciones. Van a tener un niño. Estoy tan feliz. Déjame darles un abrazo a todos. Gracias, doctor. Esperen, veo algo más. También hay una niña. Van a tener gemelos. ¿Qué? ¡Qué agradable sorpresa! ¡Jay! ¿Papá está bien? Oh, creo que solo está doblemente feliz. ¿Cómo no estarlo con tan buenas noticias? Cariño, ¿no te sientes bien? Estoy muy cansada. No te preocupes. Pero para ser honesta, me duelen los pies. ¿Puedes masajearlos por mí? Sí, claro. No hay problema. ¿Se siente mejor? Oh, mucho mejor. Es bueno escuchar eso. ¿Estás segura de que no es demasiado? Oh, no. De todos modos, no sueles pedir masajes. Oh, finalmente estoy relajada. Gracias, cariño. Cuando quieras. Oh, eres tan comprensivo. Ya llegamos. Date prisa. No te detengas. Deben ser los atletas que vienen para la competencia. Hoy hay buen clima para caminar. Ajá. Esperaré aquí. Oh, estoy tan cansado de darle masaje a sus pies. Mis manos están increíblemente adoloridas. Ah, qué sensación tan agradable. Hija, ¿qué es eso? Es mi mejor invento, pantuflas Puppet. Te masajean los pies a la perfección. Realmente las necesito. ¿Puedes dármelas? Solo si me das algo a cambio. ¿Qué es eso? Es un tablero especial de intercambio. Lo verás en un minuto. Mira, pongo algo aquí, como un Puppet, y tienes que poner algo a cambio. ¿Qué me darás por un juguete como este? Déjame ver. Lo tengo. ¿Qué tal una muñeca? Acepto. Yo también acepto. ¿Entendiste? Sí. ¿Qué hay de las pantuflas? Cierto. ¿Qué me darás por ellas? Oh, una barra de chocolate. Eso no es suficiente. ¿Qué quieres decir? Entonces ten otra barra de chocolate. Compleméntalo. Todavía no es suficiente. ¿Qué más puedes darme? Aquí hay 100 dólares. ¿Qué tal así? Acepto. ¡Yay! ¡Qué ganga! Por fin mis manos pueden descansar. Me voy a mi habitación. Cariño, gracias de nuevo por estas pantuflas maravillosas. Mis pies no me duelen en absoluto con ellas. Ya no tienes que masajearme tan a menudo. En serio, no era tan difícil para mí. Si tú lo dices. Este tubo pop se estira muy bien. Jane, es hora de que te vayas a la cama. No puedo llegar a la cama porque el suelo es lava. ¿En serio? Sí, por eso no me puedo dormir. Tendremos que jugar su juego. ¡Te tengo! La lava no me detendrá. Te salvaré, hija. ¡Oh, no, papá! ¡Es peligroso! ¡Oh! La lava me está absorbiendo. ¡Me duele! ¡Me derrito! ¡Pobre papá! Yo sé cómo cruzar la lava. Los Puppets nos ayudarán con eso. ¡Jay! A mamá se le ocurrió algo. Solo tienes que saltar sobre ellos hasta el final. ¡Eres una genio! Tengo que tener cuidado de no caer en la lava. ¡Guau! Vamos, solo un poco más. ¡Auch! ¡Guau! Cariño, logramos. ¡Shh! No la despiertes. Sí, bueno. ¡Auch! ¿Qué te pasa? Eso es lo que fue parte del puente de Jane. ¡Oh, pobrecito! Vamos, traeré el botequín de primeros auxilios. Mira lo que compré para mi futuro hijo. Es un auto control remoto. ¡Le va a encantar! Vaya, papá, ¿puedo jugar con el auto también? No, es para el bebé y también es caro. ¿Qué tal si lo rompes? Pero, por favor. No, no te lo daré. ¿Qué tal si lo rayas? Tendré mucho cuidado, lo prometo. No jugaré demasiado con él. Frank, no seas codicioso. Cuando nascó el bebé, Jane se lo dará. Oh, está bien. Simplemente no lo dañes. Gracias, papá. Ten cuidado con él. No te preocupes tanto. Todo estará bien. Es nuestro Jane. Oh, cuando estás embarazada, limpiaré tres veces más cansado. Mary, déjame ayudarte. Gracias, estaba a punto de descansar. ¿Qué le pasó al coche? Es una mejora. Tengo una idea genial. Gracias por el nuevo pop-it, mamá. Frank, ¿por qué hiciste eso? Acabo de limpiar aquí. No te enojes. Solo tengo que mostrarte algo. ¿Qué es? Usa este control remoto y lo resolverás. Bueno. Oh, es un cepillo de limpieza controlado a distancia. Yo también quiero limpiar así. Ahora no me cansaré tanto. Gracias, cariño. Eres muy considerado. Todo por mi amada. Oh, quiero un nuevo pop-it. ¿Hay figuritas coleccionables aquí? Eso no está mal. Wow, qué alto tan genial. Debería comprarme uno. Quiero decir, para nuestro bebé. Cariño, no te distraigas. Estamos aquí para elegir una cuna. Deja de jugar. Soy una estrella de rock. Oh, un simple dimple. Esta se ve muy bien. ¿La compramos? No, es demasiado simple. Necesitamos algo especial para nuestros gemelos. Y no hay nada bueno aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Jane, ¿qué tienes ahí? Déjame ver. Es un simple dimple. Ya sé qué hacer. Oh, vamos. ¿Ya nos vamos? Frank, ¿qué estás planeando ahora? No ha salido de ahí en horas. Me pregunto qué estará haciendo. No falta mucho. Estoy preocupada por él. Frank, ¿finalmente terminaste? Sí, pero es una sorpresa. Así que cierra los ojos. ¡Qué intrigante! Te presento una cuna simple dimple hecha en casa. ¡Wow! Se ve hermosa e inusual. Perfecta para nuestros pequeños. Cariño, ¿tienes manos talentosas? ¡Ay! Parece que ya ha comenzado. Mary, solo respira hondo. Vamos al hospital de maternidad ahora mismo. Unos días después. Son tan pequeños y lindos. Una verdadera bendición. Oh, hola, mis amores. No puedo esperar para jugar con ellos. ¿Y cómo se llaman mi hermanito y mi hermanita? Oh, chicos, ayúdanos a elegir nombres para nuestros bebés. Escriban sus sugerencias en los comentarios. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!